En Chile podemos encontrar una gran variedad de sales, sin embargo poco se sabe de cada una y muchas veces la información que se conoce está asociada a mitos. Bueno, hoy día en este segmento del programa vamos a hablar de los distintos tipos de sal, sus características y lo que debemos tener en cuenta al momento de elegir uno de estos productos. Preste mucha atención. En Doctor en Casa estamos ya junto a María Ignacia Tagle, ella es nutricionista de Clínica Santa María y es especialista en medicina deportiva. Muchísimas gracias María Ignacia por estar hoy día junto a nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Hoy María Ignacia vamos a hablar de la sal, hay distintos tipos de sal, las dueñas de casa se confunden y se marean con tantos tipos de sal que existen hoy en el mercado. La idea es conocer un poquito qué existe en el mercado y cuáles son algunas de las diferencias de una y otra sal y vamos a hablar en el programa obviamente de aquellas sales que tienen más beneficios para la salud. Exacto, sí, bueno, primero que todo es importante decir que en Chile encontramos una variedad importante de sales y más bien dicho las sales cloruro de sodio o también se puede llamar como en su sigla el compuesto NACL y bueno, existe sal fina o mejor dicho de mesa, sal gruesa o de cocina, sales parrilleras también, que todas estas incluyen que es sal de roca, ¿ya? Tenemos la sal de mar, también tenemos las sales light o reducidas en sodio, sal del Himalaya y también el sal de mar de Caguay. Entonces, si vemos el uso más común en Chile es respecto a la sal de roca, el cual está extraída del salar de Tarapacá, grande de Tarapacá, ¿ya? Y en general se cree que esta sal puede estar interferida y modificada en agregando algunos compuestos químicos, pero en realidad eso no es real, ya tiene un proceso de molienda en donde dependiendo del grosor, si queda fina, gruesa o de parrilla es la molienda, qué tan molida está. Y en general todas las sales en Chile deben estar por reglamento nacional, deben estar yodadas y en este caso esta sal de roca aporta un 99% de cloruro de sodio. Ya, si pasamos a la sal de mar, que también es otro tipo, bueno, está extraída del mar, por supuesto, la sal se condensa y se evaporeiza el agua sobre superficies que producen esta cristalización. Esta sal también es yodada, por supuesto, tiene un 99% de cloruro de sodio y tiene trazas de algunos minerales, lo que quiere decir que al tener trazas, solo su concentración es en una dosis muy baja, el cual no alcanza a tener la cantidad suficiente para que esto produzca un beneficio positivo al organismo. Ya, esto también pasa con la sal rosada del Himalaya, que es proveniente de Pakistán, su color característico rosado es por tener trazas de hierro y esta contiene un 98% de cloruro de sodio. Ya, es casi igual a las anteriores porque también tiene trazas de calcio, magnesio y potasio. Y lo mismo, no tiene un aporte suficiente de minerales para obtener algún beneficio respecto a este aporte. Bueno, también, por supuesto, tenemos la sal, estas que son biosal, por ejemplo, que es una sal reducida en sodio. Ahora, no digamos que la sal va a ser mejor o peor que otra, sino más bien todas tienen un contenido de sodio que hay que considerar en nuestra salud. En este caso, la sal reducida en sodio, existen unas con un aporte de un 50% de cloruro de sodio y un 50% de cloruro de potasio. ¿Y alguna otra? ¿Sí? Sí. Pero Ignacia, expliquemos a la gente, perdón que te interrumpa, expliquemos a la gente porque estamos hablando de sodio. ¿Te parece que expliquemos a las personas por qué necesitamos tener que el aporte de sodio sea más bajo y más alto el aporte de potasio? ¿Te parece? Ya, perfecto. Ahora, en general, el aporte de sodio y potasio es importante en el organismo porque existe un balance que se llama la bomba sodio-potasio que tiene que ver con la actividad eléctrica de todas nuestras células nerviosas, células musculares, células cardíacas. Entonces, es vital para la vida, en realidad, humana y la vida en general animal, que tiene que existir el aporte de sodio y potasio para que exista la vida, principalmente, preservar la transmisión eléctrica. Entonces, cuando existe un exceso de sodio sumado a malos hábitos, esto de alguna manera igual condiciona a enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, enfermedades coronarias, hipertensión. Entonces, claro, estamos hablando de que el exceso también es malo, si bien es fundamental para preservar la vida, pero tenemos que llevar a que el exceso no tiene ningún beneficio. Así que cualquier tipo de sal, dependiente de que algunas tengan menos sodio, más potasio, alguna sal que tenga trazas, no significa que podamos consumirla en mayor cantidad. Siempre tiene que haber una cantidad adecuada. Generalmente, las recomendaciones van de 2 a 5 gramos, pero en el caso de personas hipertensas, por supuesto que tiene que estar, el aporte tiene que ser mucho menor. Y eso también llevado por un doctor, por controles nutricionales y ver en complemento a la alimentación. Correcto. ¿Y beneficios del potasio? ¿Te parece que se habla mucho también? Sí, beneficios del potasio, bueno, desde el punto de vista, por todo esto que comentaba de la actividad eléctrica de todas las células, aquí con el potasio nosotros podemos favorecer la comunicación entre el sistema nervioso y muscular, por ejemplo. Si lo llevamos a deportistas, también muchos deportistas tras la transpiración pierden un poco de sodio y en algunos casos más potasio, y por eso también es importante que haya un aporte adecuado de potasio. También ayuda a expulsar los desechos de las células en general, permite la fluidez de nutrientes de las membranas celulares, de las células, entre las membranas celulares, así que en general tiene un aporte muy importante. Y contrarresta los efectos nocivos del exceso de sodio, en parte. Por lo tanto, una sal con menos sodio, con más potasio, va a ayudar a minorizar estos riesgos del sodio en la salud, y bueno, por supuesto también prevenirla. Entonces, sí hay una importancia del potasio absolutamente. Absolutamente. Fíjate que, uno, son las recomendaciones que tú nos das, en el fondo, de la cantidad, que es súper importante, ¿no es cierto? Y lo otro, para aquellos pacientes que están escuchando el programa, que son hipertensos, que tienen patología crónica, seguir las indicaciones que les da el doctor, su doctor de cabecera, y por supuesto, la nutricionista, que está encargada del plan de alimentación que estos pacientes tienen que tener y ser súper ordenados y rigurosos ahí. Hoy día, que sea, tener posibilidades, que si están en el mercado sales que son reducidas en sodio, que son más altas en potasio, ayudan muchísimo a ese tipo de personas y para las personas que también se están cuidando. Sobre todo las personas que hoy día, María Ignacia, están haciendo ejercicio, actividad física, que están cuidando su salud, que quieren tener una mejor calidad de vida, hoy día hay productos disponibles en el mercado que los pueden ayudar. Hacer énfasis hoy día, y tú eres nutricionista, así que pasemos el aviso de las tremendas cifras de obesidad que tenemos hoy día en nuestro país, de infantil y de adulto, y aprovechando además que eres especialista en el área del deporte, motivar a la gente, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, que es muy importante, pero también, ¿no es cierto?, a movernos, María Ignacia, a hacer actividades. Pero, absolutamente. Y respecto a eso, aprovecho de comentarte que aquí hay un problema importante, porque hoy en día, bueno, estamos enfrente de una pandemia, pero también tenemos otro tipo de pandemia que lleva muchos años, que es la inactividad física, y es tremendo, porque resulta que el no hacer ejercicio, en el fondo, las personas tienen un gasto energético muy bajo, y es tan fácil superar las calorías sobre ese gasto, o poco gasto energético, que por eso se traduce en tanta obesidad y sobrepeso. Entonces, la actividad sí es importante, incluso, por ejemplo, si hay personas sedentarias, lo que pueden comenzar a hacer es caminar, caminar, caminar. Todos los teléfonos hoy en día tienen contadores de pasos, y pueden tratar de buscar mínimo 8.000 pasos diarios para poder tener un poco más de actividad dentro del día. Y de a poco ir considerando algunas recomendaciones saludables, disminuyendo el sodio, quizás considerando el potasio un poquito más, por ejemplo, en estas sales bio-sal, el consumo de agua es fundamental también, para que todo esto ocurra, una actividad dinámica entre el sodio y el potasio, por supuesto, que también va a ser importante, consumo de frutas, verduras, granos que sean integrales, grasas de buena calidad, tratar de evitar todo el delivery, que también es algo que tiene un alto índice de sodio. Entonces, la actividad sí es importante. Por último, caminar, y dejar un tiempo diario, una hora, todos los días para caminar. Y eso ya puede ser una estrategia importante para ayudar a reducir esta pandemia de inactividad física que se complementa hoy en día. Buena alimentación, ejercicio, y tuviste un punto súper importante en el tema de la hidratación. Nos somos conscientes de que es importante hidratarnos. Y yo creo que eso uno lo va viendo cada vez en algunas personas. A mí me ha tocado mirar, y bueno, sobre todo hacia el verano, una vez mucha gente que está con sus botellas de agua, que se preocupa de la hidratación, la gente que va al gimnasio tiene esa conciencia también de entrenar y hidratarse bien, pero son campañas que tenemos que impulsar con más fuerza. María Ignacia, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por habernos contado en este espacio ahí de los distintos tipos de sal, y cosas que pregunta mucho la gente, que es el tema del sodio, el potasio, se les confunden. Así que muchas gracias por habernos ayudado a aclarar este tema tan importante. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Así que muy contenta. María Ignacia, que estés muy bien. Cuídate, nos vemos. Igualmente. Gracias. Chao, hasta luego. Ya lo sabe, encontrar la sal ideal dependerá de sus gustos y de privilegiar, por supuesto, su salud, o por una indicación médica. Recomendamos entonces que elijas sales bajas en sodio y altas en potasio. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa. ¡Gracias!